Bueno muchachas, yo aquí acabo de hacer esto, a esta tablita que la compré en Fantasías Miguel, le acabo de pegar esto, le iba a pegar esta pero está un poquito más entre blanco y negro, a ver si se le alcanza a enfocar, pero yo dije hay que agregarle un poquito de color, me gustó, se las muestro, entonces ahorita vamos a, tengo esta cajita chicas que la compré por ahí, me costó que 35 pesos y la vamos a estar ocupando para poner algo aquí, para alegrar nuestra cocina, les digo que quitamos cositas y ponemos cositas. Este otro jarrito también no se los había mostrado, vean, es otro jarrito que hice, esta naturaleza, hojas, florecitas de naturaleza muerta chicas, son de las que sobraron de la fiesta de mi niña, yo las puse a secar unas cuantas y las vamos a estar agregando aquí, en otro videito les enseño a hacer todo, todo esto, esto es de barro chicas, de nuestros artesanos de aquí de México, y vean que bonito, yo ahí ya tengo cuatro adornos chicas que vamos a estar ocupando, la caja y el busto, el busto este, digo la cabeza, y este y la tolita, vámonos a decorar ahora sí ya. Hola, hola chicas, muy buenos días, tarde, noche, a la hora que me estén viendo, bienvenidas nuevamente al canal chicos y chicas, mi nombre es Gema. Chicas, como les decía, ya nos toca la decoración de nuestra cocina, de nuestro lado donde está la estufa, ya la hicimos acá con el área del café, ahora la vamos a estar haciendo acá con la cocina, de este lado chicas, quiero que vean, no, no es mucho lo que vamos a poner, vamos a ver qué cosas quitamos, qué cosas agregamos y qué cosas dejamos, quédense conmigo chicas, vamos a ver esto, cómo nos queda, vénganse, les doy una muestra nada más de las cositas que hay ahí, ya tenemos nuestra área limpia, ya quedó allá todo limpio, les voy a mostrar, vénganse. Miren chicas, no es mucho lo que tengo, les voy a mostrar, ahí ya está despejado, acabo de agregar esas cortinitas chicas, que las estuve comprando en Parisina hace mucho, ah no, perdón, moda tela chicas, y yo las hice así, deben de ser así largas como la que tiene la puertita de la cocina, pero yo esta la hice chiquita porque no me gusta que me tape el sol cuando yo estoy lavando los trastes, me gusta que entre el sol, chicas, les estoy grabando ahorita ya tarde porque entra mucho la luz por esa ventana y desenfoca, mis chicas, ahí tenemos la corona, yo ya la agregué para no estarme subiendo otra vez, ya está la corona ahí en nuestra campana, chicas, esa campana que ya está bien viejita, ya agregué las servilletas también ahí, y ya tenemos nuestra área limpia y despejada, para las chicas que ya conocen en mi anterior video cuando estuve limpiando todo aquí, así le hago chicas, estar limpiando cada que puedo, le limpio, y pues no está muy grande mi cocina mis chicas, pero, pero pues ahí, ahí va quedando, es poco, es poco lo que hay, pero miren, les muestro, ahí me, ahí tengo unas rosas que me acaban de regalar, porque es mi cumpleaños muchachas, y tengo otras, otras florecitas que me acaba de regalar otro compañerito de mi hija, luego ahorita se las enseño, todo esto vamos a estar agregando y algunas cosas voy a estar quitando, que son las que tenía ocupando, pero ya se nos van a ir, por ahí tenía una gallina, ahí tenía cosas, pero ahorita vamos a ver qué vamos a dejar. Bueno muchachas, para empezar les muestro, estas se las voy a mostrar en otra, ya tengo el videito ahí, pero dije, primero les subo la decoración y después vemos lo de la cocina, perdón, la manualidad, esta es una manualidad chicas, esta es una olla de frijoles, común y corriente, ahí se ve, yo ya no la pinté de adentro, porque esta la vamos a estar ocupando para poner nuestros accesorios chicas, que todo esto yo lo ocupo, nuestros accesorios de madera, los vamos a estar poniendo chicas, y yo ocupo mucho estas palitas también para el huevo chicas, miran ustedes que está bien colorido esto, pero la verdad quiero agregarle con el tono de las carabazas. Aquí tenemos la otra manualidad, vean, me encanta este busto, este lo vamos a estar poniendo allá arriba chicas, allá arriba lo vamos a estar agregando en este banquito que tenemos. Tengo esta otra escalerita que también la estuve haciendo en otra manualidad chicas, me volteo para estarla agregando con esta otra servilleta que también la estuve haciendo porque yo no encuentro servilletas así bonitas, y esta la estuve haciendo el año pasado chicas, y yo la quiero ocupar de nuevo, vean, vean, ay a ver si la luz no se nos, la vamos a estar agregando acá de este lado. Tengo este otro arbolito, ahorita van a ver también dónde lo vamos a poner mientras, pero les quiero ir diciendo cosas chicas. Estuve comprando esta en Walmart, ay a ver si no se ve muy, en Walmart chica, yo el año pasado tenía otra cosita ahí para este, para las sal chicas, aquí esta se las muestro, vean, ahí, esta, pero ahora la vamos a cambiar por esta, porque esta ya, ya pues ya chicas, les muestro. La vamos a guardar mientras, y vamos a estar agregando aquí esta, para nuestra sal. Pero como a mí me encanta usar tablitas, tengo esta tablita, la vamos a estar poniendo acá, ahorita les hago una toma muy de cerca, porque estoy muy lejos. Tengo esta otra que la compré en Coppel, esta canastita, y tengo esta servilletita chicas, que la vamos a poner así, aquí vamos a poner unos huevitos. Tengo esta otra tabla que también la estuve haciendo, es una manualidad chicas, vean, la iba a pintar, pero ahorita la quiero dejar así, después la estaré pintando. La vamos a agregar aquí a mi estufa, ay chicas, creo que me veo muy lejos, voy a tratar de acercar un poco la cámara. Bueno, esta tablita aquí la voy a estar dejando, chicas, como pueden ver, mi estufa ya está, ya está bien viejita, se las muestro. Ya está viejita chicas mi estufa, pero ahí, ahí la estamos ocupando. Estoy viendo como le hago todo esto aquí así. La aceitera la vamos a poner acá, con esto que estuve haciendo de prichos, esa basecita, me encanta. Ay, disculpen que se ve como todo un poquito oscuro. La vamos a estar agregando acá. Bueno, la ponemos aquí, la aceiterita, así. Esta otra la vamos a poner acá, acá con nuestros huevos, para que le vayamos dando forma. Y esta la vamos a poner aquí. Ay, a mí me encanta ver cuando las compañeras ponen, este, sus, ¿cómo se llaman? Sus charolitas de calabaza, perdón, no, sus ollas de calabaza aquí en estufa, pero yo no tengo olla. Vamos a poner esta dulcera, chicas, de, de Walmart. Nuestro budita, que siempre lo sé poner ahí, ahí lo vamos a estar dejando. Estas dos tablas, siempre las tengo de este lado, chicas. Pero ahorita voy a ver dónde las coloco. Tenía esta anteriormente, chicas, pero ya no lo quiero poner, lo voy a guardar mientras. Vamos a poner este otro aceite acá. Nuestros dos aceites, así. Y el que tenemos ahí. Y estas otras calabacitas en tono dorado, que no se nos desperdicien, también las vamos a estar agregando aquí a un lado. Así. Bueno, chicas, recuerden esta base que estuve haciendo, la vamos a ocupar para poner nuestro bolito. Y este lo vamos a estar agregando acá. Para que alegre un poco la cocina. Les giro un poquito la cámara. Y ahí lo vamos a estar dejando. Voy a ver si lo hundo un poquito más. Así. Me gusta cómo se ve. Con sus hojitas de otoño. Vámonos con lo demás. Bueno, muchachas, tenemos acá otra base. Que también la estuve haciendo en una manualidad. Vean. Esta la vamos a estar poniendo aquí. Con nuestro estropajito. Y yo estoy ocupando este. Esta manzanita que es de Walmart. Me costó en 59 pesos. Y nuestros frascos de jabones. Que estuvimos comprando también en Prichos. Esto lo vamos a estar dejando aquí. Con nuestra esponjita. Este florerito que también es del Prichos. En tono azul. Ya ven que estoy poniendo alguno que otro tono azul. Y lo vamos a agregar. Le vamos a estar poniendo esta otra calabacita. De este lado. Y unas piñitas. Pero ahorita se las ponemos. La tarrita. La manualidad que estuvimos haciendo. Ay, me va muy oscura. Vean. Las vamos a estar agregando. Aquí. Tengo este morterito de madera. Lo vamos a estar agregando. Acá chicas. En el especiero. El especiero. Les hago la cama. Tengo estas flores. Que también las vamos a estar agregando. De este lado. Este también lo estuve haciendo. En otra manualidad chicas. Aquí para que alegre mi cocina. Bueno chicas. Al final acabé agregando. Un banquito aquí. Este banquito. Ya viejito que lo tengo aquí. Lo vamos a estar agregando. Y vamos a estar agregando. Estoy viendo. Estoy viendo como lo dejamos. De este lado. O de este otro lado. Y vamos a estar agregando. Estas. Las flores. De nuestro jarrancito. Con naturaleza muerta. Vamos a estar poniendo el aceite. Y vamos a estar poniendo este otro aquí. Y aquí. Nuestro huevito. Y nuestros huevitos. Tenemos. Esta escalera también. Que la compré ahí en. En Walmart. Le costó 59 pesos. Le estoy quitando todo lo que se le debe. Le estoy viendo. Si la dejo aquí. O la pongo ahí ya. Este honguito también chicas. Este honguito. Ahí ya está muy atarcado. Vamos a dejar aquí. Con esta pequeña piñita. Y aquí para que no se note. En nuestro banquito. Vamos a poner estas piñas. Bueno. Ahí va quedando. Ahorita les voy a hacer la toma de cerca chicas. Ahorita les hago la toma. Bueno muchachas. Aquí yo tengo esta toallita. Que también es de Walmart. La vamos a estar poniendo así chicas. Voy a estar agregando como portacucharas. Esta hojita. Vean. También es de Walmart. Me costó 59 pesos. Aquí lo vamos a dejar. Les quería mostrar. Este también lo compré en Coppel. Este lo iba a ocupar para mi sal. Pero compré la bellota. Vean. Ay. Que no enfoca. Vean chicas. La oferta. Ay. Es que no enfoca. Bueno chicas. No enfoca. Pero costó 119. La oferta. Vean. Es un alajero. Pero yo lo iba a ocupar para mi sal. Todavía ni lo he. Le he quitado todo el yurex. Lo iba a ocupar ahí. Pero ya lo estaría ocupando. Es que a mí me gusta todo esto de. Ya chicas. Todo esto me encanta. Y lo he pensado poner ahí. Pero lo vamos a estar dejando para ahorita. La navidad. Lo vamos a poner. Es un tono como humo. Como mi pared. Así viene siendo. Pero dejamos la bellota chicas. Me gusta más la bellota. Ahorita le hago la toma chicas. Todo lo que. Vamos a agregar. Y mis bellas y preciosas flores. No sé si las pongo aquí. O ahorita veo chicas. Ahorita veo. Pero así es todo lo que vamos a poner. Estas porque les digo que les doy mucho uso. Las quiero dejar aquí. Pero este. Estoy viendo. No. No, no. Esto lo ocupo chicas. Todo esto. Es que esto es para. Hasta para el huevito que. Que las ocupo chicas. Pero déjame. Muy bien. Muy bien. Ahí. Muy bien. Muy bien. Ya estaban acocoradas. Muy bien. Bueno. Ahorita veo. Bueno muchachas. Allá ya quedó. Ahora vamos a poner aquí. En esta linda y preciosa caja. Estas mandarinas. Bueno chicas. Ya quité el otro mantel. Vamos a poner este limpio. Porque ya estaba muy grosso. Y apenas lo había puesto. Así es chicas. Aquí. Y así es chicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo vamos a volver a agregar. Así es mis chicas, a mi me encantó como se ve, le quise dar ese toque así bonito. Por lo de otoño chicas, ya, ya, ya vamos a cerrar, ya nada más les voy a enseñar las manualidades que estuvimos haciendo. Y la decoración del comedor mis chicas, así es, me encantó la verdad se ve más alegre mi cocina y les enseño acá también esto. Vean. Giramos la cámara mis chicas para ver, me encantó mi arbolito, la verdad me gustó muchísimo, vean, qué bonito. La cajita también que estuvimos haciendo, me encantó también, manualidades chicas, con poquito dinero, pero estamos alegrando la casa, no gastamos mucho. El arbolito es del año pasado, me encanta, aquí lo tenemos, yo lo prendo, le apago la luz, vean, me gusta. Y este es el especiero también, ya está en el canal ahí chicas, veanlo, ahí lo hicimos, con cositas del pricho, todo eso es del pricho. Así es mis chicas, suscríbanse, denle manita arriba, por favor, apóyenme, necesitamos subir cifras, muchachas, muchachos, y denle a la campanita, chicos, a la campanita, para que cuando yo suba videíto, YouTube les notifique mis chicos y chicas. Mis compañeritas que están ahí al pie del cañón siempre apoyándome, muchas gracias chicas, chicas, y chicos, y chicos también mis compañeros. Bendiciones a todos y nos vemos para el siguiente videíto. Bye. Adiós, adiós para el otro videíto ya comedor, chicas, y la manualidad que tengo pendiente. Bye.